¿Estás pensando en comprar una bomba de concreto? Tal vez una de balines y no sabes si es la adecuada. Este es Edward Salazar con J&D Alliance Group. Nosotros nos especializamos en la venta y restauración de bombas de concreto. En este video aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de la Schwinn HBB 160. Reversa y hacia adelante. Aquí tenemos la reversa hacia arriba. Y reversa es solamente un solo stroke o un solo pistonazo de la máquina. ¿Para qué? Eso te permite que cuando se te taponen las mangueras y necesites quitar el taponamiento, la única manera de quitar un taponamiento, digamos, se te taponó este pedazo de manguera, es dándole martillo, pero tienes que soltar el clamp anterior. Entonces, para soltar el clamp anterior no lo puedes hacer con toda la presión en la máquina. Entonces, te permite sacar un stroke en reversa, suelta la presión y ahora sí le puedes soltar el clamp y darle con un martillo encima de eso, para definitivamente quitar el plug. Cuando vas a bombear hacia adelante, aquí tienes otra posición, que es neutro. Neutro la máquina no hace nada, simplemente está como calentándose. En las mañanas normalmente uno la pone neutro. ¿Para qué? Para que el aceite se caliente un poco. ¿Listo? Y luego, tenemos hacia adelante. Básicamente, hacia adelante es el bombeo común y corriente, pero el hacia adelante, aquí en esta posición, no funciona para nada. Esta posición es para hacer control remoto, neutro o local. Local es esto de aquí. Entonces, así yo la tengo en forward y la tengo en neutro, no funciona. Esto tiene que estar activando esto. ¿Listo? O si la tengo aquí en neutro y la tengo aquí en función, pues no funciona. Hacia adelante y hacia arriba y empieza a bombear. ¿Listo? Estos son... Luego tenemos otra situación. Mucha gente me llama y me dice, Eduard, no me prende la máquina. No prende, no prende. ¿Qué pasa? Que no prende. Escuche siempre. Cuando abra la llave, el motor. Escuche. No suena. Ahora escuche. ¿Sí lo escuchó? Esto es un silenoide eléctrico que básicamente le permite el paso al diésel. Esto es para emergencia, en caso de que pase algo. Yo le instalé uno aquí, uno en el otro lado y uno aquí. Cuando usted los presiona, ellos no funcionan nada en la máquina. ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se lo ve? Entonces, bueno. Entonces, esos son los E-stabs. Luego tenemos el throttle, el acelerador. Cuando uno va a trabajar con la máquina, normalmente uno trabaja 2100, 2200. Ese es el punto óptimo de velocidad para que la máquina pueda bombear con toda la fortaleza que ella pueda hacerlo. Ahora, acelerar no significa bombear más rápido. La máquina tiene que estar en su punto de aceleramiento más alto. Ella no la puede decir, ah, va a bombear poquito, va a meterle a 1000 RPMs. No. La máquina, la bomba hidráulica, funciona separada del motor. A pesar de que vienen funcionando desde el mismo eje, pero funcionan separados. Entonces, la bomba hidráulica no tiene nada que ver. El motor sí se tiene que mantener a 2100 para que esto funcione de la manera más óptima. Para que se pueda enfriar el aceite de la manera más óptima. ¿Listo? Entonces, siempre lo acelero a 2100, lo mantengo ahí. Y acelero la parte del bombeo concreto con esto. Cuando lo atornillo, básicamente, hace que los pistones no se muevan. Cuando la voy abriendo, poco a poco, los pistones van acelerando más y más hasta el punto que tuviste hace un momento en el test. Y ahorita lo vamos a volver a hacer cuando se vuelva a llenar eso. ¿Qué más tenemos aquí? Esto tiene un ventilador que se prende automáticamente. Ahí te lo puedo poner a funcionar, ¿ok? Todo es muy importante. Todo es muy importante. Es muy importante dejarlo siempre en prendido. ¿Por qué? Porque el motor se puede recalentar y a ti no te olvido prenderlo. Es automático siempre. Que siempre esté prendido, no importa. Para que cuando sea que tú le voltees el switch, el ventilador esté funcionando. Ok, esto es básicamente el sensor de temperatura. Esta partecita roja te indica la temperatura del aceite. Y esto te indica en qué condiciones está el aceite. El aceite, puesto que está en un tanque encerrado que se calienta y se enfría constantemente, causa condensación. Entonces, en ese enfriamiento y calentamiento, la condensación vuelve y cae al tanque. Y el agua que queda dentro de ese tanque, pues empieza a moverse hacia el fondo. Una vez al mes, aquí abajo, mira, hay una válvula, ¿la ves? Tú vas a sacar un vasito, así sea un vasito plástico. Y lo vas a abrir un poquito y vas a empezar, una vez al mes nomás. Y lo vas a abrir y vas a empezar a ver que lo primero que sale es agua. ¿Por qué? Porque el tanque está en esta forma, así. El tanque está en esta forma. Entonces, la parte más bajita del tanque es esta. Y ahí es donde el agua se va a concentrar, porque cuando el aceite... Eso sí, el aceite tiene que estar vacío, muy importante. No lo vas a hacer mientras el aceite está caliente porque no está separado. Exacto. Cuando está frío, él se separa, el agua queda abajo. Plus, lo abro, lo cierro. Y lo abro, lo dejo, cuando ya se empieza a ver aceite, pum, vuelvo y lo cierro. Los filtros, tú le puedes... Yo le pongo normalmente aceite, filtros y aceite original para la máquina. Los filtros son doigts. Tú no necesariamente tienes que hacer esto, son costosos. Tú le puedes poner unos napa y van a funcionar perfectamente bien. Esto se cambia cada 250 horas. Ok. Ok, cada 250 horas se cambia el aceite y el filtro. El aceite hidráulico, no necesitas cambiarlo, sino cada 4,600 horas. O a no ser que alguien, por algún motivo, abra la tapa arriba y te entretaba. Entonces ahí sí toca tirar todo el aceite y botarlo porque es un contaminante. Y vas a dañar la bomba hidráulica. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Los cilindros, esto es lo que llamamos cilindros de material. Dentro de ellos están los pistones de empuje, que son unos cosas de caucho. Como es de caucho, es importante que antes que empieces a bombear, siempre esto tenga agua. O si no, como tú viste hace ratico, empiece a oler a caucho quemado. Tú le das 10 strokes, 10 pistonazos, al décimo ya no tienes pistones. O sea, se te han quemado totalmente. Ok, entonces esto es importante que siempre mantenga con agua. ¿Cómo funcionan los abrigos? Jason, ¿puedes abrir el agua? Los abrigos funcionan de esta manera. Tú bajas esto al máximo, ¿cierto? Que la máquina entonces tiene un pivote, que es el eje. Cuando la máquina baja aquí al máximo, abre espacio atrás para que tú bajes esos de allá hasta el punto más bajo que puedas. Los atornillas y luego subes esto. Entonces, como eso ya quedaron montado sobre los outriggers, cuando empiece a subir este, la máquina va a quedar montada en las tres patas. Eso es cuando lo voy a hacer en un sitio que voy a estar muchas horas, lo que sea. Pero si un bombeo rapidito, un leno, como lo que tú haces, no vas a necesitar. Es más, la puedes dejar amarrada a la camioneta y no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Qué más te digo? Bueno, el combustible se llena de aquí. La batería es una batería común y corriente. Ahí está, es una batería nueva. Aquí está el otro switch que te decía. Ahí está. Es una máquina muy básica que funciona con balinas. La palanca que me dijiste. Ah, ok. Entonces, ven, te muestro. Sí, sí, por este lado. Ok. Normalmente, una vez al mes, es bueno hacerle un testeo de presión. ¿Por qué? Porque la presión no necesariamente significa que la bomba está dañada, pero sí puede ser que la bomba haya perdido sus ajustes, sus settings estándar. Nosotros la tenemos ajustada ya a lo que es, normalmente, fábrica. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Uno lo que hace es que esta palanca aquí, que es, mira, Juancho, para que la ilustremos ahí. Eso lo que hace es que no permite que los pistones se muevan de lado a lado. Entonces, eso lo que hace es que detiene el aceite para que no se mueva más. Cuando tú mandas la señal de arriba, la máquina dice, listo, vamos a mover los pistones. Como no los puede mover, la válvula, la bomba hidráulica, como es una bomba de presión variable, ella va a empezar a incrementar su presión al máximo hasta lo que más pueda para tratar de mover esos pistones. Pero como eso está cerrado, el pistón no se mueve. Lo que va a hacer es que te va a dar máxima presión en la máquina. Y tú vas a revisar la hora y la revisas en 30 días. Y lo que te digan 30 días tiene que ser muy parecido a lo que es hoy. Si está muy bajita, tú vas a empezar a notar que la máquina no te bombea lo mismo. No significa que la bomba esté dañada, significa que hay que ajustar los settings en la bomba hidráulica. Cuando se mueve, se prende y... Se mueve, se cierra, se pone a bombear y... Tú vas a ver, entonces en el gauge te va a decir la presión que tiene. Si hoy tiene 250 y en un mes tiene 150, tenemos algo que ajustar a la bomba hidráulica. Por eso ya me la traes a mí o me llamas y yo te hago la gestión, te digo cómo se hace. Es muy fácil. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya cuando es bombeo, yo les di a ustedes unos paqueticos. Que es lo que es de... para hacer lo que llaman el priming. En un tanquecito de 5 galones, en un balde de 5 galones, vamos a echar la mezcla. Se tira, pero antesito de que llegue el concreto. ¿Listo? Teniendo en cuenta de que ya hayan tenido la máquina prendida un rato, unos 10, 15 minutos previos a que llegue para que el aceite esté caliente y la máquina pueda funcionar de su manera más óptima. Se tira esto y se bombea con el regulador de presión al máximo. ¿Al máximo por qué? Si piensa esto, la manguera va aquí y va hacia la obra. La manguera está así. El prime, básicamente, si tú lo lanzas a una velocidad muy lenta, él básicamente va a irse así. ¿Veo abajo? Abajo. Half moon, media luna. Se va a ir media luna. En cambio, si tú lo lanzas a toda velocidad, ese priming va a ser esto. Y se va a ir por toda la manguera, haciendo el priming, la lubricación en la parte de arriba y en la parte de abajo. Cuando ya llega, ya lo vas a... No necesitas verlo salir al otro lado. Con que vayas a la mitad del camino está bien. Luego le metes ya el concreto. De la tira el concreto, baja la velocidad. Y lo importante es, cuando estés bombeando, no bombees muy rápido. Baja la velocidad para que se escuche solamente un pistonazo por segundo. ¡Pum! 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 Entonces, eso que te indica que el concreto está saliendo y está empujando el priming sin pasársele por encima. Va a un paso bueno, va empujando, va lubricando la manguera, va lubricando, hasta que sale al otro lado. Cuando ya sale al otro lado, cuando tienes línea directa entre la máquina y el exterior de la manguera en el otro lado, ya puedes acelerarle lo que quieres. ¿Listo? Esa es la clave. No acelerarse mucho tratando de que, uy, llegue rápido, llegue rápido. No, déjalo que llegue, que llegue, que llegue. Y así evitas taponamiento. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, cuando se lava la máquina, normalmente se abren todos estos bueyes. Para este tipo de equipos, se tienen que abrir completos. Estos se sacan con martillo. Este, este y este. Básicamente se abre. Yo diría, si es un trabajo irregular, voy de una casa, salgo a la siguiente, abro solamente este, limpio la máquina. Aquí adentro hay un cilindro. Este cilindro tiene un resorte por dentro. Un regulador de presión. Básicamente lo que hacen es que cuando la máquina está bombeando y llega al final de su viaje el pistón, tú vas a obtener que en la manguera, cuando la estás sosteniendo, baja. Y luego, vuelve y sube. Baja. Entonces ellos, Shwin lo que hizo fue para evitar ese tipo de situaciones, ellos metieron un caucho, un resorte aquí, perdón, que mantiene una presión constante sobre el cemento. Cuando el cemento sale de aquí, él hace que ese caucho, ese resorte, se contraiga, se contraiga y mantiene una presión constante, constante, constante. Cuando él llega a su final, en vez de quedarse sin concreto, esto empuje concreto que hay aquí. Entonces tú nunca sientes este bajón. Siempre hay una constante presión empujando el cemento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando tú vas a lavar la máquina, se te muevas aquí, metas la manito y limpies bien la parte exterior, porque como es un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo, se te va a llenar de cemento. Y eventualmente esto se tapona o se te daña. Y ya esto nunca, o sea, aquí ya no vuelve a cumplir la función que se necesita. Entonces ya empiezas a sentir el golpe. ¿Esto hay que lavarlo cada vez que la usemos? Cada vez que la use. Y muy bien. Siempre, siempre. Usted lo abre aquí, pa. Al final del día, ya terminamos el día, abro los dos pistones de aquí, saco esto, y aquí ya básicamente se abre hacia esta dirección. Se abre esto y esto se abre hacia acá. ¿Y ahí qué hago? Lago la máquina por acá, le saco las bolas, eso tiene unos balines grandotes, esos balines se lavan muy bien, los asientos se lavan muy bien. En estos momentos ahorita, que ustedes notaron cuando hicimos el test, la máquina empezó a soltar concreto por la misma torba. ¿Por qué? Porque los asientos son muy nuevos. No hay forma de que la máquina tenga la suficiente presión para que cuando empuja no se devuelva. Porque es muy nuevo todo. Hay que dejarlos que tengan un poquito de tiempo para que después ya empiece a coger la forma correcta. Eso mismo te va a pasar de pronto en los bombeos. Al principio, los que no los bombeos, como todo esto es nuevo, vas a empezar a notar que tampoco es que sale tantísimo concreto. Pero eventualmente vas a coger como más presión y es como que se van sellando y se van acomodando a la forma natural de ellos mismos. Bueno, ya te explico lo de la lavada. La lavada es muy esencial, eso es lo más básico. Lo siguiente básico es obviamente el tema de los aceites, el aceite hidráulico, el aceite de motor y ya básicamente. Esta máquina no requiere mucho engrasaje, nada. Es muy fácil. ¿A cada cuánto hay que... 250. ¿250 horas? Sí, señor. Ok. 250 horas. Ok. Esto es muy... De verdad que esta máquina es una de las máquinas más agradecidas que hay, puesto que no requiere... No tiene tantas partes movibles, no tienes platinas de desgaste, no tienes anillos de corte, no tienes rodamientos. Es muy sencilla. No, no, no. Y es súper económica. Si algo se te llega a dañar, te vale 1,000, 1,500 dólares, opuesto a una máquina como la que está haciendo el muchacho en este momento, que puede costar 8, 10,000 dólares. Es una máquina muy agradecida y muy poderosa. Es más cara. Claro, es mucho más cara y más cara para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque tiene platinas. Esas platinas se mueven de lado a lado. Y esas platinas se desgastan. Y ese movimiento de lado a lado tiene que mantener con unos... con unos hidráulicos que tienen que estarse engrasando cada 25 yardas. ¿Esto no ocupa de engrasar mucho? No, eso no requiere engrasar. ¿De hecho no ocupa engrasar? No, no tiene muchos puntos de engrasaje. Yo ahora sí te voy a dar algunos que tiene, pero son muy básicos y son al final del día, ni siquiera son durante el bombeo. Como te digo, ella funciona con dos balines. Básicamente como funciona son dos balines. Aquí están los balines. Al frente de estos dos cilindros de material hay unos balines. El balín está debajo de una recámara. Ahí en la recámara hay unos huecos, que son los huecos que tú ves ahorita por la tolva. Hay dos huecos. ¿Qué pasa? Cuando el cemento viene, él empuja el balín y tapa, hace que el balín se empuje hacia arriba y tapa el hueco para que el concreto no se devuelva por la tolva. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por debajo del balín y sale por la válvula. Mientras el otro está absorbiendo, ¿qué hace? ¿Qué causa eso? Que el balín baje abriendo un hueco en la tolva y permitiendo que el cilindro se llene de cemento. Y luego repita el proceso. Ahora este empuja, ¡pum! Sube el balín y empuja el concreto, mientras el otro sigue absorbiendo. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es. Vamos a hacer un pequeño test acerca del tema de la velocidad, Juan. Pero vamos a abrir esto un poquito para que ya pueda bombear mejor. Porque está muy cerrado, entonces se devuelve todo el agua. Un poquitito. Vamos a abrirla y luego la vamos cerrando a medida que estamos yendo. Entonces. ¿El vehículo no te... Sí, ya ahorita te lo vamos a poner a funcionar. Ahora. Cuando vas a operar la máquina es importante manejarla a 2.100 PS, la de 1.100 PS, la de 1.100 PS, la de 1.100 PS. Vamos a abrirlo. Está cerrando cada vez más el paso. Vaya más presión. Y ahora vas a ver eso en el reloj. ¿Sabes? Mira con la presión. Estás viendo cada vez más, ¿ves? Acá. Ahí va. Ahora. Ahora vamos a tener la parte. ¡Vamos! 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 Con un concreto regular, o sea, significaría que tú estás taponado totalmente en el otro lado. O sea, eso significa que la bomba está... ¡Ay, hue madre a toda! ¿Cuál es el máximo punto de presión? Entonces vamos a hacer eso. El máximo punto de presión es, cerrando esto, lo que hicimos temprano, lo cierro y vamos a... ¡Vamos! 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 Si ves, los pistones no se mueven. ¿Qué pasó? Te corté. Que no hicieras tú. El aceite que va a empezar a hacer cambios de pincel a pincel. Te quedas uno solo al máximo de presión. ¿Ya? Yo creo que con eso quedamos bastante organizados, ya con eso tienen mucho más conocimiento del tema. Y aún así, bueno. Sí, claro. Es que son nuevos. Es lo que pasa también. Como son tan nuevos, están muy pegados al cromo. Pero bueno. Está bien. Ahí está el control. Déjame le digo el mecánico rápidamente. Ok, bueno. Básicamente, si tú no... Digamos, si no funcionara el control remoto, por cualquier motivo, lo que sea, o se te perdió, se lo robaron, lo que sea. Esta, esta cosita hay que guardarla. O normalmente viene ahí pegada. Te voy a anotar ahí. Ahí está. Ahí se abrió el silenio que te expliqué. Si yo le quito esto. Escuché. ¿Sí viste? Se apaga. Él no hace contactos, por lo que no cierra los circuitos. Ok. Entonces, ¿qué cierra el circuito aquí? Esta cosa. Básicamente. Ahí entonces. Ah, bueno. Ahí lo hace. Eso, gracias. Entonces, aquí. Básicamente. ¿Lo escuchaste? Ah, ya lo escuché. Ahí está el control. Te muestro cómo. Ahí está. Ok. Entonces. Tú presionas esto. ¿Escuchaste? Básicamente, ¿qué hicimos aquí? Pasamos toda la energía de la máquina. Hay que cerrar el circuito con este coso acá. Básicamente. Ok. Ok. Entonces, ahora para bombear. Ahí. Ahí abrimos el silenoide. ¿Verdad? 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 Esto es todo. Acuérdate. Este es control remoto. Y ya. Y el bombeo es hacia arriba. Ok. ¿Y el bombeo es automático? El bombeo ya te lo dejé aquí. ¿Sabes qué prendes? Ah. Porque tiene que levantar ahí. Sí, pero te lo voy a dejar arriba. No te lo muevas. Ah, ok. Sí, pues me puede quedar arriba. Él no tiene ningún problema. Ok. Bueno. Entonces, yo creo que con esto estamos más que listos. Espérate. Te lo organizo. No. Un rollo bien.